Hola, bienvenida. Dedicarle el proyecto a mi compadre, con quien llevábamos una estupenda relación. Yo de más de 25 años, fue padrino de mi hijo Diego, mi mejor amigo sin duda. Y yo soy padrino de Victoria, de su hija. Entonces hay una relación familiar más allá de la amistad. Dedicándome la puesta en escena, los programas de mano, vamos a poner una esquela. Y obviamente, porque nuestro mejor esfuerzo es para que sea un éxito. Es la mejor manera. Porque desde que yo le propuse a mi compadre que hiciéramos esta puesta en escena, estaba muy entusiasmado. Entonces duele mucho que se haya ido de esa manera. Tenía mucho por dar todavía a la televisión mexicana. Mucho que dar, como ser humano, como padre, como amigo. Y es una tristeza. Y le vamos a dedicar con todo nuestro amor el precio de la fama a Nicando Díaz. Gracias.